Tuvimos ocasión de entrevistar al ministro de Interior de Colombia, Guillermo Rivera, y le consultamos sobre la decisión de las FARC de suspender la campaña. Escuchen su opinión al respecto. Los colombianos tampoco pueden confundir la protesta con las agresiones. Todos tenemos derecho a protestar y eso tiene amparo constitucional. Pero no se puede confundir la protesta con la agresión. Las agresiones están prohibidas en nuestro código penal, tienen una sanción penal prevista. Pero lo más importante, más allá del reproche judicial que pudiera llegar a tener una actitud de esta naturaleza, lo más importante es que todas las fuerzas políticas condenen y rechacen estas actuaciones. Yo quiero invitar a todos los candidatos presidenciales, sin excepción, a los directivos de todos los partidos políticos, sin excepción, a que rechacen y condenen estas actitudes de agresión. Nosotros respetamos la decisión que cada partido político tome, pero sí los invitamos a que continúen desarrollando su campaña. El gobierno está dispuesto a brindar todas las garantías. Las FARC saben que nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para protegerlos, para ofrecerles garantías, y estamos dispuestos a seguirlos haciendo, a hacer más si es necesario, para que ellos y en general todas las fuerzas políticas puedan adelantar su campaña sin ningún tipo de limitación. Yo soy de la Carme de la Carme de la Carme de la Carme de la Carme,